¿Sabes cuál es la diferencia entre identidad de género, expresión del género, sexo biológico y orientación sexual? En este video vamos a explicar la diferencia de cada uno de ellos basados en una imagen que encontramos en una página de internet, la cual colocaremos en la descripción del video. La página dice que no es necesario hacer la atribución, pero nosotros no nos gusta hacer contenido de video con imágenes o presentaciones de otras personas sin darles el crédito por haberlas hecho. Así que en la descripción del video encontrarás el link de la página. Bueno, según la imagen podemos encontrar que la identidad del género puede ser mujer u hombre, y tiene que ver cómo se siente la persona con respecto a sí mismo, es la forma en que el cerebro de esa persona interpreta quién es, y no está ligada obviamente al sexo biológico, es decir, no está ligado si tiene órganos sexuales masculinos o femeninos, sino que la identidad de género es cómo se siente la persona. Como podemos ver en la imagen, entonces es una parte más psíquica que física. En la expresión de género, esta puede ser femenina o puede ser masculina. La expresión del género es cómo se expresa la persona, se basa obviamente en cómo se viste, cómo se comporta, es una manera de expresarse. En cambio, el sexo biológico es algo diferente, el sexo biológico es si es hembra o es macho, y ahí sí tiene que ver o corresponde específicamente a las características físicas y biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, obviamente. Eso incluye entonces los órganos, incluye las hormonas, incluye los cromosomas. Entonces ya sabemos que los hombres tienen unos órganos sexuales de una manera, las mujeres lo tienen de otra, en este caso sería macho y hembra, como dice la imagen. Las hormonas, hay unas que son masculinas, otras que son femeninas. Y los cromosomas, también sabemos los pares X y XY, que corresponden al sexo biológico en la parte cromosómica del ADN. Entonces es importante destacar o reconocer el sexo biológico que tiene la persona. Por ejemplo, si nosotros recibiésemos un paciente, nosotros debemos mirar el sexo biológico para poder entender qué es lo que puede suceder fisiológicamente en esa persona. Como personales de salud debemos mirarlo, no podemos pensar en su identidad de género, sino en su sexo biológico para poder interpretar qué puede estar sucediendo en su cuerpo. Cabe destacar entonces que tratar un paciente que tenga una identidad como mujer, pero que su sexo biológico es un hombre, no es discriminación. Lo que estamos haciendo es buscar la forma de ayudarle basados en sus órganos físicos, en sus hormonas, etc. para poder entonces darle solución al problema que está teniendo en temas de salud como tal, ya sea en la parte prehospitalaria, en la parte hospitalaria, ya sea una enfermera o sea un médico. No es discriminar, basarnos en el sexo biológico que tiene la persona. Mientras que la orientación sexual se refiere al tipo de persona por la que se siente atraída. Puede ser persona del mismo sexo o sexo contrario, eso es la orientación sexual y va ligada al sentimiento hacia otra persona. Ahí es cuando ya se define la homosexualidad, la heterosexualidad, etc. Entonces, basado en esta imagen, cada una de ellas es diferente. Unas tienen que ver con la parte más fisiológica, otras tienen que ver con la parte más psíquica, pero es importante diferenciar cada una de ellas. Nosotros en prehospitalaria, medicina y salud, no discriminamos las personas que piensen o tengan una orientación sexual diferente o una identidad diferente. Cabe destacar que también tenemos nuestro propio criterio personal, pero lo guardamos para nosotros para poder compartir esta información sin que esto se convierta en una guerra de discusiones. Nosotros solamente queremos compartir información que encontramos que puede ser importante o relevante, independientemente de la posición o el pensamiento que cada uno tengamos. Igualmente, si quiere dejar algún comentario y expresar lo que usted piensa, lo puede hacer con muchísimo respeto y nosotros vamos a contestar en lo posible y vamos a generar una especie de conversación apelando, recuerden al respeto y a no usar un lenguaje dañino hacia otra persona. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Es muy sencillo, pero queríamos compartir esta información. Nos vemos entonces en otra ocasión. Te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Nos vemos pronto. ¡Gracias!